este vídeo formará parte de una serie de tres que serán predicciones sin sorpresas con sorpresas y al azar este es sin sorpresas dicho de otra manera serían los resultados más obvios en donde se puede aplicar eso porque hay partidos en los que el resultado no se ve para nada obvio en esos casos pondré el resultado que según mi opinión se acercaría más al verdadero esa será mi opinión pero ustedes me pueden dejar en los comentarios sus propias predicciones y veremos al final quién acierta más no pondré marcadores porque las probabilidades de fallar serían mucho más grandes incluiremos este medidor de nivel donde la aguja dirá qué tan importante es el partido qué nivel tiene esto desde un punto de vista global es decir a los mexicanos por ejemplo cualquier partido de méxico contra cualquier rival en cualquier fase les parecerá de gran importancia pero a nivel global la importancia de esos partidos dependería del rival con que juegue y la fase en la que esté el medidor dirá entonces el nivel de partido el nivel de expectación que según yo habría en forma global si te gusta el vídeo puedes dejar un like comentar suscribirte y activar la campanita de notificaciones comenzamos entonces con el grupo a rusia contra arabia saudita el juego inaugural nivel de partido los equipos no son de tan alto nivel pero dado que es el partido inaugural con el anfitrión entrando en acción y la expectación que causa el comienzo de este evento deportivo el nivel debe subir un poco más y este juego lo gana rusia egipto uruguay se le complica a uruguay pero se lleva los tres puntos nivel al final uruguay 9 puntos rusia 6 egipto 3 arabia saudita 0 grupo b marruecos irán marruecos portugal irán españa irán portugal portugal marruecos españa marruecos españa españa 7 puntos portugal 7 marruecos 3 irán 0 grupo c francia australia francia perú dinamarca dinamarca australia empate dinamarca francia francia australia perú perú francia 9 puntos dinamarca 4 perú 3 australia 1 grupo de argentina islandia argentina croacia nigeria empate argentina croacia empate nigeria islandia empate nigeria argentina argentina islandia croacia croacia argentina 7 puntos croacia 5 nigeria 2 islandia 1 hasta ahora este grupo me costó más decidirme estoy suponiendo que islandia y nigeria quedan fuera pero para eso argentina y croacia tendrán que hacer algo más de lo que hicieron en sus eliminatorias de hecho no veo ningún partido fácil pero ya en acción un equipo con una buena tarde combinada con una pobre tarde del otro puede hacer ver algún partido muy fácil grupo e costa rica serbia empate brasil suiza brasil brasil costa rica brasil serbia suiza suiza ser de brasil brasil suiza costa rica 1 costa rica 1 grupo efe alemania méxico alemania suecia corea del sur empate alemania suecia alemania corea del sur méxico méxico corea del sur alemania alemania méxico suecia suecia empate alemania 9 puntos méxico 4 suecia 2 corea del sur 1 grupo g bélgica panamá bélgica túnez inglaterra inglaterra bélgica túnez bélgica bélgica 7 puntos bélgica 7 puntos inglaterra 7 panamá 1 túnez 1 grupo h polonia senegal polonia colombiana fusion de offenders el bélgica 8 puntos ingratroll à colomba impate 16 puntos polonia colombia colombia 7 puntos colombia colombia 6 m4 senegal 0 8 de final uruguay portugal una vez más en estos videos. Se repite Luis Suárez contra Cristiano Ronaldo. Gana Uruguay. Y el nivel de partido. Francia-Croacia. Ivan Rakitic y Luka Modric no pueden contra Anton Griezmann y Alexander Lacazette. Gana Francia. Brasil-México. Lo siento México. El quinto partido es para otra ocasión. Esta vez gana Brasil. Bélgica-Polonia. Eden Hazard y su equipo son más fuertes que Lewandowski y compañía. Gana Bélgica. España-Rusia. Bien por los anfitriones que llegaron a octavos, pero su camino termina aquí. Gana España. Argentina-Dinamarca. Leo Messi hará de las suyas y llevará a Argentina a la victoria. Gana Argentina. Alemania-Suiza. Suiza pondrá resistencia frente al campeón del mundo, pero al final la victoria es de Alemania. Colombia-Inglaterra. Gran piedra en el camino para James Rodríguez y Radamel Falcao. Creo que aquí termina el viaje de Colombia. Gana Inglaterra. Cuartos de final. Uruguay-Francia. Luis Suárez y Edinson Cavani frente a Anton Griezmann y Alexander Lacazette. La garra charrúa no alcanza y Francia se lleva el triunfo. Brasil-Bélgica. Neymar y compañía van a sufrir los embates continuos de Hazard, Dembélé, Lukaku, Mertens y De Bruyne. Si se aplican lo suficiente, Brasil se lleva el partido. España-Argentina. Argentina tiene a Messi, pero él solo no podrá contra el equipo español comandado por Andrés Iniesta. España gana. Hago un pequeño paréntesis aquí porque recuerdo varios comentarios que me dicen que siempre elimino a Argentina. Dislike y me desuscribo. No es que yo lo elimine, si miramos cómo le fue en su eliminatoria, Argentina no da muchas esperanzas. Sin embargo, falta ver cómo llegan a Rusia y cómo desarrollen su juego los primeros partidos. Las cosas pueden cambiar. Creo que Argentina nunca se puede descartar. Alemania-Inglaterra. Lo más lógico aquí es que a Alemania le vaya bien como la mayoría de las veces y a Inglaterra le vaya mal como la mayoría de las veces. Gana Alemania. Semifinales. Francia-Brasil. Por todos lados dicen que cuidado con Francia, que está para campeón del mundo, que tiene muy buen equipo. No lo dudo, pero descartar a Brasil luego de ver cómo de forma contundente dejó abajo a sus compañeros de eliminatoria no es fácil. El pentacampeón del mundo va por su sexta corona y creo que no será Francia quien se lo impida. Gana Brasil. España-Alemania. España un gran equipo, gran eliminatoria, pero yo veo a una Alemania demoledora. ¿Quién para a Alemania? Alemania llega a la final. Tercer y cuarto lugar. Francia-España. Ambos equipos llegan con cierto nivel de desánimo tras no lograr su acceso a la final. Y luego de 90 minutos muy parejos, Francia gana el tercer lugar. Gran final. Brasil-Alemania. Brasil me parece un equipo ágil, rápido, contundente. Una genialidad de Neymar puede cambiarlo todo. Alemania es un equipo fuerte, de orden táctico, con disciplina y con grandes talentos como Mats Hummels, Julian Draxler, Toni Kroos y por supuesto el considerado mejor portero del mundo, Manuel Neuer, que sabemos que está lesionado, pero estará listo para Rusia. Y si no, ahí está Ter Stegen, que cuenta con su propio talento. ¿Nivel de partido? Realmente no me decido. Y como en otros videos, les dejo a ustedes que nombren al campeón del mundo. Saludos Alonso Gallego, Giovanni Ovalle, Alexis Cayetano Pacheco, Valen Cioci, Cuauhtémoc del Castillo, César Luis Parra Morales, Osvaldo Serna, Matías Tapia y David. Espero su visita en el próximo video. Hasta luego.